Yo quiero darle un consejito, hacerle una pequeña observación al amigo Andrés Cueto, gerente general de Edenorte. ¿Y por qué? Porque en el play de softball de Sabaneta Las Palomas, el conocido play de softball de la CDE, un play que ustedes saben aquí en Santiago, los que han sido seguidores del softball y de la pelota, que ese era en su momento el único play de softball de la ciudad que se podía jugar softball de noche, porque era el único que tenía luces, el de la CDE. Que después CDE. Bueno, ese play, la CDE, cuando se disparató la CDE y se convirtió en la CDE, se olvidaron de ese play. Cuando nacieron las EDEs, el de Norte, el de Sur, el de Este, se olvidaron de ese play. La comunidad, los equipos que juegan softball en Sabaneta, Las Palomas, acondicionaron el play. Se fueron a Fomper, cuando era dirigida por Fernando Rosa, y lograron que Fernando Rosa y el Fomper le volvieran a restablecer el servicio de luces y de energía a su play. Y ahí, la junta de vecinos, la comunidad, dirige ese play, y ustedes saben que se juega a pelota todas las noches, y que inclusive hay unos ampayas que cobran por el cuidado del play. O sea, cada equipo que va a jugar softball ahí, tiene que pagar entre 1.500 pesos y 1.700 pesos para contratar un ampaya que dirige el juego y para el acondicionamiento del play. Porque el play hay que mojarlo, hay que pasarle un rastrillo, para esas cosas, para el cuidado del play. Se da una cuota, que eso es algo mínimo, que dan los equipos. Pero eso la comunidad lo usa, ese aporte, para mantener el play bonito. Pues ahora, el amigo Andrés Cueto y su equipo se han ido a los tribunales para quitarle la administración del play a la comunidad. Parecería que el de Norte quiere jugar softball ahí todas las noches. O no sé si van a hacer unos equipos de softball del partido del PRM, y los PRMistas van a hacer varios equipos de softball, y van a jugar softball ahí. O no sé si el de Norte va a administrar eso y lo va a alquilar ellos. Pues no sé qué va a hacer el de Norte con eso. Porque yo creo que irse a los tribunales es una exageración del de Norte. Primero, porque no le pertenece. Eso era de la sede EEE. Y segundo, eso de la comunidad. Eso no es de alguien específico. Es la comunidad de Sabaneta, las palomas. Y los santiagueros. Yo he ido a ese play de fanático varias veces. Muy bonito el play. Y buen ambiente. Si es de Norte, y los empleados de Norte quieren hacer un equipo de softball y quieren jugar ahí, pues solamente tienen que ir. Y esa comunidad le va a prestar el play, porque esa comunidad se lo presta el play a otras comunidades, a equipos de todos los lugares de Santiago. Se lo presta y jueguen aquí. Lo único que paga una cuota para la ampalla es acondicionar el play. EEE de Norte puede hacer eso. Miren, nosotros queremos jugar porque vamos a un equipo con los empleados. Y no creo que habría inconvenientes. Ahora, dice a los tribunales para quitarle un play a una comunidad. Yo no sabía que Andrés Cueto juega a softball. O que el personal que trabaja con Cueto, que lo conozco a la mayoría, amigos míos, juegan softball. Desconocía yo eso. No sé qué gana. La única ganancia es J la P. Joder la paciencia a la comunidad de Las Palomas. Es la única. Cueto desiste de eso. Y además, aunque Sabaneta Las Palomas no pertenece al municipio de Santiago directamente. Tú aspiras alcalde de Santiago. La gente tiene que verte a ti como un ente conciliador. Una persona de bien, que apoya el deporte. No un tipo conflictivo. Que le quita un play a una comunidad. Porque así tú no vas a ser alcalde. Y fíjate que en lo personal, yo quisiera que tú fuese alcalde. En lo personal. Pero con esa actitud tú no vas a convencer a la gente. Desiste de esa vaina. Y si fue tu departamento jurídico que se metió en eso, están equivocados. Y si son los empleados que quieren a su equipo que lo hagan y que jueguen. Aquí ya hay muchos plays. Se juega softball. Y vaya, que esa comunidad los deja. Pero bien, no quiero tampoco hacer de eso un tema. ¡Suscríbete!